No me cargas las costas Ahí sí Hola chiquita Oye se me ha olvidado, estas son las misiones diarias Obten 3 estrellas en una fotografía del fantasma Jugador como otro cazador descubre el tipo de fantasma Juego un mapa mediano Necesitamos un sensor de movimiento y una vela Va a venir usted a jugar Le voy a decir que Puede llegar el MF y la cámara Él está aquí Mirá vos Consigue huesos Donde que inicia ¿Qué fue eso? A la verga wey Vamos a ver Voy a llevar yo temperatura Del interno Se compra ya Me voy a llevar a tu hermana Javi No sé si te hago ilusión A ver ¿Qué pasó? ¿Qué más llevo? Ah, llevo el de las huellas Llevo la 1D Voy a tener que cambiar el audio ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué más? Eh, digamos A la misión A la misión Una vela Eh, vamos Let's go Hay que llevar una vela Mía, también Sí, aquí estoy Eh, queríamos, ¿sabes? Linternas Hay que llevar una vela ¿Qué vas? ¿Me llevo la vela? ¿Y el encendedor ahí? Creo que no compramos encendedores Así que Si nadie agarró Entonces no hay Si no, no hay Oh Nah Por Dios ¿En serio no hay encendedores? ¿Qué pasa? No hay encendedores Vamos a encender ¿Qué está pasando con los audios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lol ¿Ya vamos? Abran, abran, abran Vamos, vamos Es que estoy usando las alertas ¿Qué pasa con el audio? No escucho nada Lo que acabo de decir Que estoy usando los screamers Pero no hay Ah Se muere un infarto Aquí está A 7 de temperatura Aquí está A 4 de temperatura Muchachos Hay que prender la luz ¿Dónde Estaban los fusiles? Acá abajo, ¿no? Hay que buscarles ¿Verdad, estamos jugando en intermedio? Sí Sí, sí Ah, ya Pero es aquí en el pasillo Vamos Vamos abajo a encender La cuestión entonces Sí, sí Así Encontramos mejor las cosas Creo que sin esta habitación No sé, seguro Busquemos los fusiles Primero Oye, loco es Parciélagos Acá no hay nada Igual busquen hueso Esas cuestiones Sí, sí Estoy 100% seguro Que es aquí O no estoy aquí Busquemos los fusiles Primero Vamos para arriba Acá abajo no está Tal vez por acá ¿Dónde está la cochera? Una cochera Para la cochera Aquí, acá, acá Acá están Ahí está Ahí Para Ahí Ahí ¡Araón! ¡Puto Araón! ¡Puto Araón! ¿De dónde dices que es? ¿De dónde dices que es? Acá ¿Dónde están? ¡Puto Araón! ¡Pero tengo huesos! ¡Huesos, señores! ¡Huesos! ¡Puto Araón! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Puto Araón! Acá, la cochera No están en la ropa A ver ¡Muérchame! 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 Aquí, aquí, aquí ¡Oh! ¡Muérchame! ¿Dónde está la cochera? ¡Muérchame! ¡Muérchame! ¡Ahí va! Bueno, vamos a empezar a buscar huellas Si hay Seguro que acá Vamos a encender el perro Y capaz que sí La temperatura aquí baja 8 Dejar el MF ahí Hay que buscar huella Ah, dejaron una señal Si, 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 si Yo dije que prendieron una radio y una canilla Abrieron una canilla El MF Dejar alguna señal Llamar La canilla Dejar alguna señal Dejar alguna señal La Carrie haciendo Chrysler Guardia El MF El MF Ya no, estás aquí Dame una silla Fuck you ¿Están dentro de la habitación? Hey listen here, you piece of shit man Ya, mentira Si no, no sería un chiquení Uy la caja fuerte No hay segundo piso en esta casa No podemos lutear la caca fuerte Hay sótano Pero había segundo piso No hay sótano Yo estoy en el sótano Sí, está bien el sótano, sí, sótano y primer piso Eh, es aquí, ya te encontré donde es Temperatura 0 Pero vamos a ver Era abajo entonces? Para hablar por la radio te digo No Hablame, ¿no? Vamos a ver Hola Dame una señal Perro de mí Vigila, enséñiquí Dame una señal Serigil, séli Dame una señal No 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 Es porque no detecta el cosa Aquí por el libro y todo lo demás Yo voy a dejar la cámara acá Ah, no hay una señal La temperatura más baja es acá Sí, aquí está a menos ocho Ahorita mismo está a menos ocho grados Voy a dejar Oye, voy a dejar la cámara aquí en la mesa Sí, sí, sí Ahí Voy a dejar la cámara aquí Ahí está No, yo los tengo muteos No, pero es que si me hablan dentro del juego Me hagan escuchar Si ustedes transmiten al Discord nomás Ajá En mi screen se puede En mi screen no tengo la vista de todos Sí, sí ¿Voy a llevar el libro? Yo llevo el sensor de movimiento Yo llevo el sensor de movimiento Lleven el crucifijo por si acaso nomás Lleven el crucifijo por si acaso nomás Ah, tampoco se puede usar el enc... Me cago, es verdad No hay encendedor Sí, el encendedor del licencio sí Pero no se puede prender El perno sí ¿Lo llevo? Eso es lo que no estaba seguro Si el encendedor usa... No sé si se lleva Pero vamos a probarlo Tuvo una actualización... Hier De hecho... Esta semana creo En la mena señal... En la mena señal... En el final... En el final... La muna señal... Si... Bueno... Y los personajes parecen geniosporía Por ejemplo... Aquí está Mark Zuckerberg ¡Sí! Por cierto... Esta esta... Él ya estaba ahí hace mucho Por cierto esta cosa... Ven a... Ven a esta luz verde... Sí... El proyector Dots Están los verdes... Están los verdes... En las cámaras, tío. Uno tiene que estar viendo las kills y las cámaras. Oye. Hay que sacarle una... Hay sal, hay sal, hay sal. Pero no aparece. ¿Qué es lo que dices? Vuelvo al tiro. Vuelvo al tiro. ¡Suscríbete al canal! ¡C proudisto! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Detecta... Ah, mirá. No, 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 pero es que no tenemos un encendidor. Así que se pasó por ahí, hijo, puta. Sí, man. Mirá, cordura inferior al 25. ¡Ah, la mierda! ¿Vos tenés el que hace piso, Javi? Al andar, al andar de cordura. Sí, 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 con razón que sí. No, no te voy a decir. El que hace piso está en el piso, pero yo no lo puedo ver. No sé... No sé... Anda en el piso. Me cago, me tomo pastillonas. Vamos a ver. Tómate, tómate la pastilla. Yo también debería tomar la pastilla. Sí, sí, toma, toma, toma. No lo voy a tomar porque mira cómo baja el piso. Para. Era F. Era F, ¿verdad? Sí, sí. Ahí va. Cabrón. Ahí está. ¿Cómo se toma esto con la E? Me cago. Hombre, a ver. ¿Y por qué no me ven? Yo no tomo. Sí la tomo. Anda cagar, loco. Qué cagada. ¿Matthews? Me asusté, Matthews. ¿Y qué pasa con mío? Amén. ¿Tú tí? ¿Tú tí? Tí. ¿Qué pasa con mío? ¿Qué pasa con mío? Tí. Nah, quiero una cámara. Gracias. 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 No, el niño no está por eso. Y ahora sí, no tengo... No hay más interrupciones por toda la noche. ¡Hola, niño! Así ve. Uff, mira la puta madre Ya se murió alguien ya Murió el Matthew Yo dejé la cámara ya La vela, cabrón Falta la... Si tuviéramos un encendedor Que piche A ver, bueno Entonces, descartemos Ya, dijiste que no hay escritura Descartemos escritura Tampoco es piribox Descartemos espiribox No hay escritura Ah, ¿cómo se llama esto? Porque apareció... Los puntitos El sensor de movimiento ¿Cuál es el sensor de movimiento? El que está... Lo dejé allá Está en la puerta ¿Pero qué es? ¿Proyector 2? No, no, el proyector 2 Son las luces verdecitas Los láseres ¿Esto qué se ve ahí? Sí El sensor de movimiento El sensor de movimiento Tiene una luz blanca nomás Y se por ende Cuando alguien pasa por ahí Ah... Y yo lo dejé en la entrada Así que ese es el que detectó Sí, sí, sí Entonces hay que sacarle foto al caderno Y volver Ok ¿Tienes la cámara? No decía eso Mira No O sea En la documenta En la página Decía que Dependiendo de la dificultad Es la cantidad de cosas que pierdes En... En... Dependiendo de la dificultad Es la cantidad de cosas que pierdes Mira Este es el sensor de movimiento Este que está en la esquinita Sí Ah Ya ¿La cámara toda esta ¿Dónde la dejé? Sí Aquí está Jejeje Ay Hola Estaba ahí Uy Vente Ya Vámonos Entonces No Porque En cualquier momento Uy Listo Ya Ya A ver Ya Bueno Ahí está la foto El fantasma Ha pisado la sal Dice aquí ¿Pisó? ¿Dónde? 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 Ahí Mira Ah Mira La misma foto Hizo dos cosas Conté para los dos Ah Qué grande ¿Dónde? 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 Ya Entonces 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 Sí A ver Ya No es escritura Ni espíritu Pero sí Temperatura La Sí No 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 Hizo Un sonido Gutural Claro No hay Orbes Y Tampoco Ya Yo digo que Un Jim Un Jim Un Jim Un Shurei O un Jim Shurei o Jim Shurei o Jim 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 Yo digo que Un Jim Jim Al día Dice que son Jim Matheus A ver Man Solo por descarte Mira Yo le puse Yo le puse una raya A Proyector 2 Orbes Espíritu Y escritura fantasma Proyector 2 Orbes Espíritu Y escritura fantasma Una raya Y solo temperatura La Y queda Jim Es que no marcaste Lo que te dije Es Escritura Proyector Orbes Espíritu Verdad ¿Por qué no salió Ni una de esas Proyector no salió Está puesto de hecho Orbes tampoco Si está hecho todo Queda lleno Si Si está hecho todo Queda lleno Queda lleno El fantasma del pantalón De Jim No Si Yo lo andaba trayendo Y no De la sombra De la sombra De la sombra De la sombra De la sombra